¿Y eso es el demonio que no merece tu lugar que tienes, idiota imbécil? No me interesa que no merece ser el niño que está muerto o no. Te lo voy a demostrar ahora mismo. Tal vez no, tú no estás. No. Cállate, maldito idiota. Me manchaste con tu sangre. Tú lo que irías en la sangre, eso es lo único que te respuesta, simbécil. Y ahora te vas a pelear, carajo. Se acabó. Eso de la verdad y cierto. Sí, sin duda en una pelea limpia me vencerías. ¿Qué te dice, imbécil? Pero no fue así como llegué a donde me encuentro. ¿Puedes verme, Violet? No. Lástima que te convertiste con poca sensibilidad a la luz. No como yo. ¿Cómo? Así es, Violet. ¿Cómo crees que ese técnico de laboratorio logró ese meteórico ascenso hasta la cima? ¿Qué accidente de la providencia crees que me dio estas cualidades adicionales? Sí, Violet. Soy como tú. ¡Ay, vaya! Con la pequeña excepción de que yo salve de aquí con vida. Violet. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú crees en Dios, Violet? ¿Crees que te tenga piedad? ¿Acaso crees que te recibirá en sus brazos como a los miles que has enviado con él? Oye, señor, quizás una vez sí, y ahora te vas a ganar me mataste para terminar tu vida, imbécil idiota. ¡Adiós!